La delegación regional de Limón se encuentra en este momento realizando un total de 23 allanamientos en diferentes puntos de Limón Centro, esto con la finalidad de seguir el combate y la lucha contra el crimen organizado en esta ciudad. Importante destacar que el objetivo de esta operación es debilitar a la organización de un sujeto conocido como Tony Peña Russell, mismo que se encuentra en este momento en fuga, pero bajo la dirección funcional del Ministerio Público hemos logrado asestar golpes importantes, en este caso debilitarlo en cuanto a lo que es la tenencia de armas, herramienta que utilizan para poder intimidar y para poder obtener sus ganancias ilegítimamente de esto de manera presuntiva. El día de hoy dentro de los allanamientos y bajo el objetivo que tenemos planeado era poder encontrar armas, hemos encontrado una cantidad importante de las mismas, el objetivo es poder quitárselas y poder sacarlas de circulación, de tal forma hemos encontrado dos AR-15, también hemos decomisado una arma AK-47, dos armas FAL, cuyo calibre es igual a la de AK-47, son armas de largo alcance, largas armas de grueso calibre, además de eso también hemos decomisado dos armas de fuego 9 milímetros, dinero en efectivo, diferente cantidad de droga y el objetivo pues evidentemente es lograr esta disminución en lo que es la cantidad de homicidios, generar una contención, un aplanamiento de la curva y también debilitar a esta estructura criminal, entonces de esta forma el organismo de investigación judicial le sigue la pista a este grupo criminal, estamos tratando de golpearlos desde diferentes aristas y un día como hoy que es domingo que nadie se lo espera que se hagan allanamientos pues los hemos logrado hacer el día de hoy. Fernando Andal, a este grupo ya se le había allanado en el mes de febrero y se le había debilitado, ¿esto todavía continúa con este mismo allanamiento? Casualmente después de ese allanamiento que hicimos en ese mes, pues logramos una disminución importante de los homicidios aquí en Limón, se debilitó ese grupo, no solamente eso, también otro grupo criminal conocido como la H, también se le dieron golpes certeros, esto una semana después de haber hecho el allanamiento contra el grupo de Tony Peña Russell, entonces para nosotros como institución pues generar ese tipo de acciones en contra de esos grupos criminales pues lo que nos permite es trabajar en la finalidad que estamos buscando que es lograr generar una paz social y evidentemente debilitar a estos grupos para que no puedan seguir sembrando el terror como lo hacían anteriormente hace unos meses. ¡Gracias!